¿Qué es la unidad renal? Estamos en un proceso de apertura de una unidad renal. Ya llevamos bastante tiempo trabajando en este proyecto. Es una unidad renal que pretende atender a toda la población, inicialmente toda la población local que vive en San Andrés y la que no vive en San Andrés. Es decir, hay muchos pacientes que por su condición y por su patología renal han tenido que emigrar a otras ciudades de Colombia a falta de la unidad. Lo que va a pasar mañana es una primera consulta por el nefrólogo Dr. Carlos Hernán Mejía, que es quien va a ser el nefrólogo encargado de esta unidad. Es un nefrólogo ya en mucha trayectoria, con mucha experiencia. Vamos a venir como a hacer un censo de la población, a tener un primer encuentro con los pacientes que residen acá. Y la idea es, por supuesto, no tener una unidad renal dirigida única y exclusivamente a atender los pacientes con dicha patología, sino también a hacer prevención y promoción sobre estos casos, que en San Andrés, por las comorbilidades y por el tipo de población que tenemos, pues digamos que van a aumento. Adicionalmente, hemos tenido ya algunas reuniones previas con la administración del hospital local. Ahorita, pues con la del cambio, tenemos que volver a hacer y retomarlas, porque creemos que podemos ser un complemento importante en la atención de pacientes en cuidados intensivos, que en una gran proporción requieren también el servicio de diálisis. Entonces, la claridad es esa. Es un proyecto que espera iniciar con una cantidad limitada, pero suficiente, pues por las inversiones que requiere una unidad renal de al menos entre 6 y 8 máquinas, incluyendo una de ellas portátil para poder prestar el servicio a la unidad de cuidados intensivos del departamento. Y bueno, el llamado es a invitar a las personas que tienen un familiar que esté hoy en San Andrés, que quieran tener un encuentro con el nefrólogo, pues que se acerquen a la clínica, a aquellas personas que tienen un familiar que no esté en San Andrés, que nos puedan contactar. Ahorita podemos compartir los correos y los teléfonos para que se comuniquen, o pueden venir directamente acá a la institución, y poco a poco ir trabajando y construyendo en equipo con las aseguradoras, con el ente departamental, o por supuesto con la Secretaría de Salud, con algunas otras organizaciones que están en beneficio de la salud de los isleños, pues a que hagamos equipo y le brindemos una solución de un servicio especializado que hace mucho tiempo requiere el departamento. Este servicio especializado, ¿podríamos ya contar con él en un corto o en un largo plazo? No, nosotros como lo vemos, si todo funciona y todos los engranajes se dan, estamos trabajando para que esto se logre en un mediano plazo, o sea que no supere este año la puesta en marcha. Bueno, digamos que gran parte de lo más importante que es el espacio ya lo tenemos, las redes eléctricas y de agua son las que estamos trabajando, la parte de agua, el agua que requiere una unidad renal es un agua pura, ahora las máquinas tienen una nueva tecnología que posibilitan y facilitan un poco más la implementación, sin embargo es una inversión importante en dinero, en tiempo y recursos, y por eso es que es importante poder ir avanzando en los acuerdos que se puedan ir generando para entender que una persona que se va de su territorio por la ausencia de un servicio de salud como lo de la unidad renal, pues rompe muchos vínculos importantes en su vida, rompe el vínculo de su familia, hay muchas personas que se han tenido que separar de sus seres queridos y vivir en otro lugar, incluso hemos hecho recorridos en el continente personas que viven en hoteles para poder vivir y hacerse una diálisis. Entonces, este es un servicio que más que económico es social también, entonces lo importante es eso, que se entienda que tiene un trasfondo social muy importante y a futuro si todo sale como creemos que va a salir, pues por supuesto San Andrés está ubicado estratégicamente en el Caribe, porque somos una isla asediada por el mundo, somos un gran paraíso y creemos que en el mediano plazo también, largo plazo, o sea en términos de un año, dos años máximo, ya podamos ser también atractivos para los extranjeros que hoy en día no pueden llegar a San Andrés por la ausencia de, pues por no tener el servicio. Entonces, pues tiene muchos beneficios por donde tú lo veas, pero haciendo énfasis en ese tema social que es tan importante para las familias.